El Episcopado Venerables hermanos del Episcopado, queridos sacerdotes y todos vosotros, hermanas y hermanos en el Señor, no existen palabras para expresar la alegría de encontrarme con vosotros para celebrar esta solemne Eucaristía con ocasión de la apertura de la Quinta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe. A todos los saludo con gran cordialidad y de modo particular al Arzobispo de Aparecida, don Raimundo Damaceno Asís, agradeciendo las palabras que me fueran dirigidas en nombre de toda la Asamblea y a los cardenales presentes de esta Conferencia General. Saludo con deferencia a las autoridades civiles y militares que nos honran con su presencia. De este santuario extiendo mi pensamiento con mucho afecto y oración a todos aquellos que se nos unen espiritualmente en este día. De modo especial a las comunidades de vida consagrada, a los jóvenes comprometidos en movimientos y asociaciones, a las familias, a los enfermos y a los ancianos. A todos quiero decirles gracia y paz de parte de Dios, nuestro Padre, y de parte de nuestro Señor Jesucristo. Considero un don especial de la Providencia que esta Santa Misa sea celebrada en este tiempo y en este lugar. El tiempo es el litúrgico que corresponde al sexto domingo de Pascua. Esta próxima, la fiesta de Pentecostés y la Iglesia es invitada a intensificar su invocación al Espíritu Santo. El lugar es el Santuario Nacional de Nuestra Señora Aparecida, Corazón Mariano del Brasil. María nos acoge en este cenáculo y como Madre y Maestra nos ayuda a elevar a Dios una oración unánime y confiada. Esta celebración litúrgica constituye el fundamento más sólido de la Quinta Conferencia porque pone en su base la oración y la Eucaristía Sacramentum Caritatis. En efecto, sólo la caridad de Cristo que emana del Espíritu Santo puede hacer de esta reunión un auténtico acontecimiento eclesial, un momento de gracia para este continente y para el mundo entero. Esta tarde tendré la posibilidad de entrar ya en el mérito de los contenidos sugeridos por el tema de vuestra conferencia. Ahora demos espacio a la Palabra de Dios que acogemos con alegría, con un corazón abierto y dócil a ejemplo de María, Nuestra Señora de la Concepción, a fin de que por el poder del Espíritu Santo Cristo pueda nuevamente hacerse carne en el hoy de nuestra historia. La primera lectura tomada de los hechos de los apóstoles se refiere al así llamado Concilio de Jerusalén que consideró la cuestión de si a los paganos convertidos al cristianismo se les debía imponer la observancia de la ley mosaica. El texto, dejando a un lado la discusión sobre los apóstoles y los ancianos, transcribe la decisión final que viene transcrita en una carta y confiada a dos delegados a fin de que se entregue a la comunidad de Antioquía. Esta página de los hechos de los apóstoles nos resulta muy apropiada porque hemos venido aquí para una reunión eclesial. Ella nos habla del sentido del discernimiento comunitario en torno a los grandes problemas que la Iglesia encuentra a lo largo de su camino y que van a ser esclarecidos por los apóstoles y por los ancianos con la luz del Espíritu Santo, el cual, como nos narra el Evangelio de hoy, recuerda las enseñanzas de Jesucristo. Ayudando así a la comunidad cristiana a caminar en la caridad en busca de la verdad plena. Los jefes de la Iglesia discutían y se confrontaban, pero siempre en actitud de una religiosa escucha de la palabra de Cristo en el Espíritu Santo. Por eso, al final podían afirmar ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Este es el método con el cual nosotros actuamos en la Iglesia, tanto en las pequeñas como en las grandes asambleas. No es una simple cuestión de procedimiento, es un resultado de la misma naturaleza de la Iglesia, misterio de comunión con Cristo en el Espíritu Santo. En el caso de las conferencias generales del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, la primera, que tuvo lugar en Río de Janeiro en 1955, recurrió a una carta especial enviada por el Papa Pío XII de venerada memoria. En las otras, hasta la actual, fue el Obispo de Roma quien se dirigió a la sede de la Reunión Continental para presidir las fases iniciales. Con devoto reconocimiento dirigimos nuestro pensamiento a los siervos de Dios Pablo VI y Juan Pablo II. Que en las conferencias de Medellín, Puebla y Santo Domingo testimoniaron la cercanía de la Iglesia Universal en las Iglesias que están en América Latina y que constituyen en proporción la mayor parte de la comunidad católica. Santo y a nosotros. Esta es la Iglesia, nosotros, la comunidad de los fieles, el pueblo de Dios, con sus pastores, llamados a ser de guía del camino, juntos con el Espíritu Santo, Espíritu del Padre, enviado en nombre del Hijo, Jesús, Espíritu de Aquel que es el mayor de todos y que nos fue dado mediante Cristo que se hizo menor por nuestra causa. Espíritu paráclito, advocatus, defensor y consolador. Él nos hace vivir en la presencia de Dios, en la escucha de su Palabra, libres de inquietud y de temor, teniendo en el corazón la paz que Jesús nos dejó y que el mundo no puede dar. el Espíritu acompaña a la Iglesia en el largo camino que se extiende entre la primera y la segunda venida de Cristo. Voy y vuelvo a vosotros, dijo Jesús a los apóstoles, entre la ida y la vuelta de Cristo está el tiempo de la Iglesia que es su cuerpo. Están estos dos mil años transcurridos hasta ahora. Están también estos poco más de cinco siglos en que la Iglesia se hace peregrina en las Américas difundiendo el Espíritu.